¿Qué hago? Me voy pasando por todos los planetas a ver si me atacan o algo. ¡También me sirve cada vez! Estamos en convulsión. ¡Vamos arriba! ¿Qué pasó? No, no la da tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Ya está. Ya está. ¡Nos podemos ir al carajo! Como si nos vamos a Cheyenne. Cheyenne también me sirve. ¡Sí! Estamos en Aquila, planeta capital de Chayanne, se va a llamar ahora así. Hola, ¿qué puedo hacer por ti?, ¿puedo ayudarte con algo?, ¡claro!, lo que quieras. Si quieres recuperar alguna nave de tu flota, habla con tu técnico, la vida que yo pienso, no quiero. Quiero matar a esta gente. Bueno, sí, técnicamente no quiero. Bueno, este es mi nueva nave. He hecho un pequeño cáncer. Hola Stelian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No, 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 no. Vamos a alguna mina hoy? Ya, no sé. He gastado 200.000 en esta nave No sé Hostia, pues sí ¿Qué coño? No me jodas ¿Por qué? Bueno, pues se me ha ido a la mierda Media serie entonces, en ese caso O sea, ¿y cómo se escucha el juego? ¿Muy bajo? ¿Muy alto? Es que no lo sé Porque esto es lo que no me gusta De jugar en ordenador Tío Tabulas Y se te para el puto audio Yo no quiero que se pare el puto audio No, pues Pues está Está nivelao, de hecho Pues lleva toda Toda, toda Toda la serie así Bueno Ni lo voy a pasar Sonido Sonido Es que, claro, es que puta mierda de plataforma en el ordenador, te lo juro. Tengo unas ganas de quitármelo de encima. Sí, cierto. ¿Qué tal el Starfield? Fall out en el espacio. No tiene mucho misterio tampoco. Hola, ahí estás. No es raro que llegue alguien de nuevas. Desde lejos resulta un placer ver luchar a todo el mundo. También es muy rentable. ¿Esta antigua ya? Supongo que costaría varias fortunas. Pero está bien viajar con un mínimo de clase. Me ha robado. Quizá la próxima vez sea diferente. O quizá no. Adiós. Es una pirata de calle. Sí. Tenemos un problema. Muy bonita y todo lo que tú quieras la navecita, pero... No se pueden disparar las torretas de forma manual. No se pueden disparar las torretas de forma manual. ¿Qué es eso que está pasando? No me gusta. ¿200 que me has gastado? Pues eso parece. ¿Qué hago aquí? Pero si yo guardé. Yo puto guardé. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hago aquí? Este puto juego de mierda Estoy cogiendo un asco a veces Esta tío Solo por un puto juego de mierda Que he contratado posiblemente Irónicamente la compañía Que podría terminar haciendo Toda la putísima mierda que ha pasado En este puto multiverso de mierda Llamado Starfield Que es que no es ni medio normal tío Estoy poniéndonos nervios Y solo porque quiero terminar esto ya No he donado nada Es que no quiero ni hacerlo yo Me falta mucho dinero vegano Lo que no tengo que hacerlo No sólo se ha hecho No se ha hecho No lo entiendo Que es que no lo entiendes Pero no lo entiendes Salte la supercisate ¡Suscríbete al canal! Así que este lo puedo quitar. ¿El reactor? ¿El reactor cuál era? Este, lo puedo quitar. ¿El reactor? ¿Súper más? ¿Dónde está el reactor? ¿Qué? 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 Bueno, de hecho este, déjalo. Dime que puedo vender la otra nave. No tengo dinero. Dime que puedo vender la otra nave. Dime que puedo vender la otra nave. Dime que puedo vender la otra nave. Pues hasta aquí va a llegar la sed. Está tocando la polla esto, ahora mismo. Ahora mismo, literalmente, no tenemos nada. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Seguro que encuentres algo? Vamos a hacer un intento. Si no sale... Y quien quiera verse al final, tú lo veas en YouTube. ¿En qué nave he venido? No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ayudarte con...? ¿Necesitas algo? Claro, lo que quiero. Hecho de menos Nueva Atlántida y mi hogar, mientras recorro la insondable oscuridad. Mi nave está cubierta de óxido y cansada, pero sé que el motor me llevará de vuelta a casa. Adiós en las tinieblas, adiós en el vacío, adiós me vuelvo a casa, rápido cual meteorito. Me encanta conocer gente nueva. Espero que te haya gustado oírme cantar. Adiós en el vacío. Lo subiba. Adiós. Adiós. Adiós.